Los Leones del Caracas y las Águilas del Zulia terminaban su serie en el Luis Aparizzo el Grande de Maracaibo. En la parte alta del segundo, Leones se fue arriba una por cero, infiljit de Gabriel Bracamonte para impulsar a Harold Castro. En el cierre del tercero, las Águilas empataron el encuentro con sencillo de José Tabata para impulsar a Ali Castillo. En la parte alta del quinto, Caracas se fue arriba fabricando dos rayitas, doble del dominicano Isaías Tejeda para remolcar a José Rondón y sencillo de Harold Castro impulsando a Harold Ramírez. Parte alta del séptimo, tres más para los capitalinos, doble de Gabriel Bracamonte para empujar a Antony García y al Dren Corredor y Eduard Pinto con un sencillo llevó a la goma a Gabriel Bracamonte. Parte alta del octavo, el Caracas ponía el encuentro 7 a 1 con un doble de Antony García para impulsar a Harold Castro. En la alta del noveno, Caracas hizo dos más, doble de Eduard Pinto para impulsar a Gabriel Bracamonte y con un rolling del colombiano Harold Ramírez a la primera base, anotaría en carrera Eduard Pinto. Gabriel Bracamonte tiene de 7 a 5 en sus últimos dos juegos con tres impulsadas y cuatro anotadas. Albert Suárez ha permitido solo una carrera por apertura y ha lanzado por lo menos cinco innings en cada juego.